La verdadera alegría y felicidad son valiosas. Si no sobrevivimos, no podemos lograr alegría y felicidad. Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta y que por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la vida tanto placer como le sea posible y de estar tan libre de dolor como le sea posible. Tu propia supervivencia puede estar amenazada por las malas acciones de quienes te rodean. Tu propia felicidad puede volverse tragedia y pesar a causa de la deshonestidad y mala conducta de otros. Estoy seguro de que puedes recordar ejemplos en que esto realmente sucedió. Tales injusticias reducen tu supervivencia y dañan tu felicidad. Eres importante para otras personas. Te escuchan. Puedes influir en otros. La felicidad o y felicidad de otras personas a quienes podrías nombrar es importante para ti. Usando este libro y sin que te sea muy difícil, puedes ayudarles a sobrevivir y a llevar vidas más felices. Aunque nadie puede garantizar que otra persona pueda ser feliz, se pueden mejorar sus posibilidades de supervivencia y felicidad. Y al mejorárselas de ellos, también las tuyas se mejorarán. Tienes el poder de señalar el camino a una vida menos peligrosa y más feliz. Tienes el poder de señalar el camino a una vida menos peligrosa y más feliz. Tienes el poder de señalar el camino a una vida menos peligrosa y más feliz. Tienes el poder de señalar el camino a una vida menos peligrosa y más feliz.